MIGRANTE Ningún michoacano que vive en las ciudades afectadas de Estados Unidos por el paso del huracán Sandy ha solicitado apoyo, aseguró la Secretaría del Migrante en la entidad. Hasta el momento se tienen contabilizados cerca de 580 mil migrantes de origen mexicano en la zona de Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, no hay un censo real de michoacanos que residan en esta parte del país vecino. No sabemos las condiciones o si alguno de ellos haya sido afectado porque no hemos recibido ninguna petición por parte de ellos para apoyo. Tanto la Secretaría del Migrante como el Instituto Nacional de Migración se dicen listos para cooperar en lo que los connacionales soliciten. Con esta contingencia climatológica sucedida en Estados Unidos, esperan no se dé una disminución en el regreso de migrantes a Michoacán para pasar las fiestas decembrinas. Parte de la Secretaría todavía no se ha recibido, estamos atentos para que cualquier necesidad que ellos tuvieran, pues inmediatamente nos lo hicieran saber. Yo creo que al final de cuentas sí va a terminar teniendo una afectación, porque habrá mucho más trabajo para ellos, es decir, recordemos que principalmente la mano de obra en Estados Unidos para el tema de la construcción, para el tema de servicios, este trabajo lo hacen latinos. Con la expectativa de recibir a cerca de 48 mil michoacanos que vienen a pasar las vacaciones de invierno en sus municipios de origen, arrancó el programa Bienvenido Paisano en Michoacán.